hola cómo están espero que se encuentren muy bien esta vez les enseño a realizar los moldes para el parachute pan estos parachute pan se parecen como un pantalón cargo pero más holgados son más cómodos y los materiales o la tela que puedes usar sería en tela mojada o tela de corta vientos si te gustaría adquirir los moldes digitales que viene 8 tallas a un solo precio abajo les dejo un enlace para que les lleve directamente a la tienda hotmart también en el primer comentario recuerden que estos moldes es para uso personal también para cualquier emprendimiento que quieran realizar este molde vamos a realizar con la medida de cada uno para ello las medidas que debemos usar sería contorno de cadera contorno de cintura contorno de rodilla y contorno de botapié también el largo total del pantalón deseado bueno comencemos de la parte superior vamos a bajar unos 3 centímetros y a partir de ella vamos a trazar una línea recta de forma horizontal esa línea va a ser la línea de cintura a partir de la línea de cintura bajaremos el alto de tiro de donde sacamos debe ser contorno de cadera entre 4 más 1 en este caso me sale 24.5 centímetros esta medida vamos a escuadrar de forma horizontal pasemos al largo total de pantalón a partir de la línea de cintura vamos a medir el largo total o el largo deseado en este caso puse 105 centímetros esta medida también vamos a escuadrar de forma horizontal para sacar la línea de rodilla medimos desde la línea de tiro hasta la basta y sacamos mitad de esa medida colocamos un puntito y de ese punto vamos a subir hacia el tiro unos 4 centímetros teniendo en cuenta estos 4 centímetros escuadramos de forma horizontal aquí tenemos la línea de basta o bota piel la línea de rodilla la línea de tiro y la línea de cintura sobre esta línea de cintura colocaremos la cuarta parte de contorno de cadera más dos centímetros ya que en esta línea o en esta parte superior vamos a colocar elástico igual manera en la línea de tiro la misma medida en este caso es 25.5 centímetros estos dos puntos vamos a unir con líneas descontinuas como de referencia estamos trabajando en la parte delantera para esto a partir de ese puntito vamos a entrar un centímetro y bajamos un centímetro esto para dar forma en la cintura al delantero este punto que acabamos de bajar vamos a unir hasta la línea de tiro de esta manera ahora en la cintura también vamos a unir estos dos puntos aquí ya tenemos la parte de la cintura ahora pasemos al tiro delantero para ello vamos a prolongar esta línea de tiro para la salida de tiro delantero debe ser contorno de cadera entre 20 el resultado me sale 4.7 centímetros entonces saldremos 4.7 centímetros nos ayudamos de la regla francesa para formar lo que sería la curva del tiro para la línea de hilo o de aplomo vamos a medir desde el borde hasta la salida de tiro delantero una vez obtenido esta medida vamos a sacar mitad o en este caso doblo la cinta métrica y pues aquí es donde me da mitad de esa medida este punto vamos a escuadrar a la parte inferior ya que este me va a servir como la línea de aplomo o hilo también vamos a escuadrar a la parte superior o sea hasta la cintura para la holgura en la rodilla y en la basta es opcional en este caso 14 centímetros a partir de la línea de aplomo se ha medido tanto a la izquierda como a la derecha en total sería 28 centímetros nos ayudamos de esta regla semicurva para unir el punto de la rodilla con el punto de la salida de tiro delantero de igual manera por el costado vamos a unir la rodilla con el tiro o sea con la línea de tiro pasemos a la basta o bota pie pues aquí va a ser la misma medida que en la rodilla 14 centímetros tanto a la izquierda como a la derecha a partir de la línea de hilo o línea de aplomo luego nada más vamos a unir en forma recta hasta la rodilla para la pretina vamos a subir de 3 a 4 centímetros a partir de la cintura delantera esta medida como les digo puede ser incluso hasta 4 si tú quieres un poco más alto el tiro luego nada más vamos a trazar una línea recta y el tiro pues vamos a prolongar hasta la medida que se ha prolongado ya sea 3 o 4 centímetros perfecto aquí ya tenemos el trazo delantero ahora pasemos al trazo posterior este delantero nos va a servir como base para realizar la parte trasera o sea para que sea súper fácil para ello vamos a cortar por todo el contorno de este de este trazo delantero siguiente paso será calcar este trazo delantero así tal cual con todas las líneas a una hoja adicional para poder realizar la pieza posterior vamos por esta línea de tiro para la salida de tiro posterior debe ser el doble de la salida de tiro delantero recuerden que la salida de tiro delantero fue 4.7 centímetros entonces a partir del delantero vamos a salir 4.7 centímetros para la salida de tiro posterior por la cintura en el tiro entramos 2 centímetros y subimos 3 centímetros estos 3 centímetros que acabamos de subir vamos a unir hasta este punto en el tiro delantero prolongamos la línea de cintura hacia el costado o lateral a partir de los 3 centímetros vamos a medir 25.5 centímetros que sería la cuarta parte de contorno de cadera más 2 centímetros sobre la línea de cintura estos dos puntos vamos a unir en forma recta y aquí ya tenemos la cintura posterior por la línea de tiro vamos a salir 2 centímetros de este punto unimos hasta el punto de la cintura con una regla semicurva para la curva de tiro posterior nos podemos ayudar de la regla francesa o en todo caso podemos hacer con mano alzada como lo estoy haciendo pasemos a la línea de rodilla vamos a salir un centímetro a cada lado luego unimos hasta en el costado hasta la línea o el punto que nos dio en el alto de tiro lo mismo con una salida de tiro posterior en la basta también vamos a salir un centímetro a cada lado esta vez vamos a unir en forma recta hasta lo que es la rodilla pues aquí ya tenemos la parte posterior como me queda espacio en la parte superior vamos a subir 3 centímetros a partir de la línea de cintura posterior para la vista trazamos una línea recta con los 3 centímetros que acabamos de subir vamos a cortar por esta línea como es una vista debemos doblar hacia la parte interna estos 3 centímetros a partir de la línea de cintura posterior luego cortamos por los costados o laterales también aprovechamos en cortar por todo el contorno de este trazo posterior perfecto aquí ya tenemos el trazo posterior con su vista incluida algo muy importante para ver que este trazo esté bien realizado vamos a medir a partir de la basta el delantero con la parte posterior y vamos a ver una diferencia siempre en la parte posterior nos va a quedar una diferencia de 0.5 o 0.7 centímetros vamos a quitar dando forma al tiro esta diferencia en el delantero aún no tenemos la vista para ello vamos a agregar un papel adicional y vamos a subir 3 centímetros al igual que hicimos en la pieza posterior por esta línea vamos a cortar luego doblamos por la línea de cintura mandando la vista a la parte interna cortamos por los costados los sobrantes perfecto aquí ya tenemos la vista delantera y la vista posterior este sería el básico para un pantalón para shoot pan podemos agregar algunos bolsillos tipo cargo también podemos hacer unos cortes en la rodilla o también un poquito más abajo de la rodilla en este caso haré un bolsillo tipo parche para ello en la parte superior entraré 7 centímetros lo mismo en la parte inferior 7 centímetros este sería para la abertura del bolsillo luego nada más vamos a dar forma la verdad aquí depende mucho de la imaginación de cada uno puede ser recto incluso la abertura para la profundidad de la bolsa a partir de la abertura bajé unos 6 centímetros y para el ancho unos 5 centímetros como dije esta medida puede variar según el diseño deseado teniendo en cuenta estas medidas aquí tenemos este bolsillo tipo parche también pondré un bolsillo pequeño tipo cargo aquí les dejo las medidas debe ser 10 por 14 el bolsillo y la tapa 10 por 8 esta medida que dejo para este bolsillo ya tiene con costura incluida ahora podemos dejarlo así la tapa o en todo caso podemos agregar algún diseño en este caso de la parte inferior subí 2 centímetros y también vamos a entrar 2 centímetros de forma horizontal luego unimos en forma recta estos dos puntos y de esa forma vamos a dar un diseño adicional a esta tapa para el bolsillo tipo cargo de costado aquí les dejo las medidas debe ser 21 por 17 la bolsa y la tapa 17 por 8 ya viene incluido con costura para el costado de este bolsillo debe ser una pieza de 5 centímetros de ancho por el contorno del bolsillo antes de que se me olvide también debemos hacer una vista a este bolsillo pequeño una vez que ya tengamos la vista vamos a desglosar y para el bolsillo obviamente nos va a quedar dos piezas perfecto con esto ya terminamos el proceso de los moldes la próxima semana estaré subiendo la parte 2 o sea el armado de este pantalón más viral en tiktok muchas gracias hasta el próximo tutorial gracias